Vamos a ver, esta me gusta 2 tercios más 3 quintos menos 1 ¿Qué hago? ¿Ana? ¿Cómo que no sabe? ¿Qué? Le pongo un 1 El mínimo de múltiplo es 15 El mínimo de múltiplo es 15, ¿entonces qué hago? Pongo 15 en el denominador Y después Ahora yo lo sigo, ¿vale? Venga Ahora tiene que multiplicar 2 por 5 No Pero ¿por qué? Ella no sabe decir por qué Hay que hacer 15 entre 3 Que es 5 Y lo que da lo multiplica por el numerador ¿Qué? Es que yo creo que debajo del número que pone un bajo Y me equivoca No ¿Un 2 por qué? No sé 15 entre 3, 5 por 2, 10 Ahora 15 entre 3, 5 por 3, 9 Bueno, bueno 15 entre 1 15 15 Por 15, 15 ¿Y ahora qué hago? Ahora se suma 19 más 15 19 Se pone el mismo denominador Y se ponen los numeradores ¿Vale? 19 menos 15 4 ¿Está enterado? Paula Nada, se va y no dice nada ¡Paula! ¿Está tu madre ahí o no? Que si está tu madre ahí No ¿Entonces? Me voy a ir a la casa de mi tía Ah, vale ¿Has llamado a lo de escribir o no? Todavía no Vale Vale, vale Ya tienen el verano Se pone cuando la mandan los ejercicios Y se pone Para que se ponga con las soluciones Y tampoco Y yo no lo olvido ¿Qué puede hacer? Venga, otra 7 cuartos Menos 5 octavos Menos 2 tercios ¿Cuál es el mínimo en un múltiplo de 4, 6 y 3? 12, ¿no? Ah, no, no 24 24 Ana, dime qué pongo He dicho Ana ¿Qué pongo aquí arriba? 24 Entre 4 ¿Qué es a...? ¿Qué es a la tabla del 4? ¿Qué es a la tabla del 4? ¿A la tabla del 4? Ah, ya Yo no tengo mejor de No, no la tienes que escribir Dímela 4 por 1 Que no te acuerdas de la tabla del 4 24 entre 4 6 6 por 7 24 entre 8 A 3 A 3 Por 5 15 Y 24 entre 3 8 Por 2 Por 2 15 6 Bueno, tenemos que hacer algo con las tablas ¿Eh? 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 ¿Has empezado a hacerlo, David? Sí Yo sí sé hacerlo Pero no te sabes las tablas, Ana Claro, pues Ahora para el 4 Vale, para mí Vamos conmigo Pues másш Bueno, yo sí vamos conmigo